Tras luchar por su vida durante varias horas, falleció en una clínica de Valledupar un hombre que a bordo de una motocicleta chocó contra una bicicleta en el sur de la ciudad de Valledupar. Se trata de Daniel de la Hoz Ávila, quien se movilizaba la noche de este domingo por la calle 27D del barrio Don Carmelo, cuando terminó chocando contra una bicicleta percance vial que le causó graves lesiones. A raíz de esta situación fue trasladado hasta la clínica Santa Isabel, en donde galenos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, su deceso se produjo este lunes. El conductor de la motocicleta al parecer viajaba bajo los efectos del alcohol, mientras que quien se movilizaba en la bicicleta resultó herido y permanece bajo condición delicada de salud. Las autoridades de tránsito y transporte indagan acerca de esta situación, que hasta el momento deja una persona muerta y otra más herida.